Kevin Diamond, Evolution in México, la compañía que está haciendo ruido, full Dime por qué te fuiste de aquí, si yo te amé como a nadie, baby Dímelo ya, dime la razón, que no aguanta más mi corazón Dime mujer que me la paso sufriendo, pasan las horas y cada vez estoy muriendo No aguanto más con esta situación, te necesito y es que tú eres la razón de mi vida Sin ti no encuentro salida, eres la que me da paz, la que me da alegría Por las noches pienso en ti y recuerdo los momentos, las cositas que hacíamos, todos esos inventos Dime cómo hago para olvidarte, si estás en mi mente y no puedo borrarte Te extraño, my Quiero volver a verte, volver a cantarte, me duermo temprano pa' volver a soñarte Vuelve mi amor Dime por qué te fuiste de aquí, si yo te amé como a nadie, baby Dímelo ya, dime la razón, que no aguanta más mi corazón Pasan las horas y el tiempo avanza, no estás aquí y el corazón se cansa Quiero volver al pasado otra vez, para tenerte como aquella vez Baby, tú sabes cuánto te amo, te extraño tanto y no puedo negarlo No sé qué fue lo que ocasionó, no lo entiendo, en serio que no Mamacita, eres la que mi corazón necesita, dame otra oportunidad, dame una cita Eres luz divina, eres mi muñequita y no se me quita Quisiera besarte, quiero estar contigo y nunca más dejarte Quisiera tocarte y volver a amarte, dime cómo le hago para olvidarte Te quiero, baby girl Dime por qué te fuiste de aquí, si yo te amé como a nadie, baby Dímelo ya, dime la razón, que no aguanta más mi corazón Dime cómo hago para olvidarte, si estás en mi mente y no puedo borrarte Te extraño, my, eh, eh, eh Quiero volver a verte, volver a cantarte, me duermo temprano pa' volver a soñarte Vuelve, mi amor, eh, eh, eh